La verdad es que no sé quién es, pero supongo que se trata del señor Bansan. ¿A qué hora fue eso? Por la mañana, casi a mediodía. Oye, ¿no crees que empiezo demasiado temprano? O sea, dices que ese hombre se acercó a ella y le puso las manos en el pecho. ¿Cómo lo hizo exactamente? ¿Lo hizo así o lo hizo...? ¡Oh, Walter! Tienes las manos mojadas. Estaba intentando conocer el hecho. Es mi mente legal. Dirás tu mente sexual. Estetford te sienta muy bien. Para no cometer errores, me gusta conocer los hechos antes de emitir un juicio. Termina primero los platos. Sí. Cuéntame qué has hecho hoy. No he visto nada comparable con lo tuyo. Tienes la facilidad de cambiar de tema cuando te interesa. Bien, pues he conocido a unos vecinos de Stetford. ¿Quieres café? Sí, gracias. Ah, no he ido a la compra todavía. Es igual, no te preocupes. Me han parecido buena gente. Y están bastante bien organizados, ¿eh? Me han dicho que tienen una asociación. Al parecer todos están en ella y es un honor que te acepten como socio. ¿Qué consiste ese honor? ¿Qué? ¿En qué consiste? Pues en que todos los hombres importantes de la ciudad son miembros. Pues en que todos los hombres importantes de la ciudad son miembros. ¡Gracias!